Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ni hao, hola amigos de nuestro día. Yo soy César Peinbert y hoy, miércoles 6 de mayo, el signo zodiacal chino que está reinando es el caballo de agua. Es propicio para todo lo que tenga que ver con apertura de negocios, negociaciones, pedir un nuevo empleo, buscar un nuevo trabajo. Hay que estar evitando todo lo que tenga que ver con reuniones, tanto familiares, laborales, esas reuniones importantes. También todo lo que tenga que ver con los médicos, con todo lo que tenga que ver con la salud. Y el día de hoy estamos iniciando un nuevo mes. Este es el mes de la serpiente que va a reinar del 6 de mayo al 6 de junio. Por lo tanto, de acuerdo al liching, vamos a ver que la carta que nos está rigiendo es la carta del liching que se llama I. I representa lo que es la boca y tiene dos trigramas que están formando el hexagrama que representa la boca. Tienes que tener cuidado con todo lo que bebas, con todo lo que comas durante este mes, así de que cómo emplees tu palabra, tu voz, a través de estos malos entendidos que se puedan estar dando durante todo este día. Deseo que la luz de todos los Budas te acompañen durante todo este mes y durante toda la semana. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Touching!